La semana pasada se aprobó una reforma al artículo 8 de la Ley General de Cinematografía en el Senado con el que van a poder incluir a los discapacitados auditivos para que puedan gozar y disfrutar del cine mexicano. Esta petición todavía falta que sea incluida, aceptada en la Cámara de Diputados. Bajo la petición en Change Arts Normada, queremos cine incluyente para los discapacitados auditivos o los sordos, se logró recolectar miles de firmas que organizaron más de 100 asociaciones civiles y que lograron llegar al Senado para pedir que se pudiera subtitular y poner lenguaje de señas sordomudas al cine mexicano. ¿Por qué es importante esto? Bueno, en el 2014 tan solo había 2.4 millones de personas con discapacidades auditivas. Ahora falta que la Cámara de Diputados apruebe esta reforma para que los discapacitados auditivos puedan tener gozo y disfrute del cine mexicano. ¿Por qué del cine mexicano? Porque con películas que son habladas en otro idioma o que son extranjeras, pues ya están subtituladas. Lo que sucede es que con el cine mexicano no hay subtítulos o señas de sordomudas. Soy Jimena Ladú y si te gustó mi videocolumna, te invito a comentar y a compartir.